Se trata de una reunión introductoria en la que participaron la representante de Hábitatres en Ecuador, Ana Moreno, la ministra de Vivienda, María de los Ángeles Duarte, el canciller Ricardo Patiño y representantes diplomáticos acreditados en Ecuador. La conferencia pretende hacer un planteamiento, un cambio de paradigma en temas urbanos, en cómo planificamos, gestionamos y construimos ciudades. En la cita que se desarrollará entre el 17 y 20 de octubre, se abordarán diversas temáticas en torno al crecimiento urbano, pues se estima que para 2050 la población urbana sea del 70%. Será también el foro donde debemos a conocer al mundo las perspectivas sobre los planes de desarrollo, en el caso nuestro, en nuestro plan del buen vivir, pensando en la inclusión social en los grupos vulnerables que necesitan mayor atención. En este encuentro se prevé construir la agenda de desarrollo urbano para los próximos 20 años. Y está en nuestras manos hacer el camino para que en Quito se llegue a esta acta, a esta conclusión mundial de solidaridad y de acuerdos para un desarrollo urbano mundial sostenible. Se destacó la importancia de realizar este evento en Ecuador, principalmente porque América Latina es la región de mayor crecimiento urbano. Es clave para nosotros la proactividad por parte de Ecuador, no únicamente es el país anfitrión, sino que conjuntamente con Francia, Ecuador son los coches del buro, del comité preparatorio, de todo el proceso de hábitatres. Quito es la sede de este encuentro internacional. Para ello se adecuará la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Parque del Arbolito, donde se realizarán los foros y conferencias durante los cuatro días de la cita, que se espera convocará a más de 30 mil personas. Olga Velasco, Ecuador TV.